Bueno, continuamos explorando las escribas Y hay una verdad que va a quedar clara en nuestras vidas en esta tarde Y esa verdad es que de nada vale ganar el mundo entero si pierdes tu vida De nada vale ser popular, ser famoso, alcanzar el éxito, tener dinero Si pierdes tu alma, si pierdes la vida eterna, si pierdes tu vida El Señor Jesús en Mateo 16, 24 al 27 dijo a sus discípulos Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Tenemos que entender que Jesús no nos está llamando solo a venir a la iglesia A ser parte de la iglesia, sino que Jesús nos ha llamado a que nuestro corazón sea suyo Porque Él es el autor de la vida, por Él existimos Dice la Biblia en Colosenses 1, 15 Que todo fue creado por medio de Jesucristo Que todo fue creado por medio de Él y para Él Tú y yo fuimos creados para Dios Dios no es una actividad religiosa Los domingos Dios no es una religión O un conjunto de reglas Dios es una persona Que nos hizo Para que lo conozcamos Y Dios te hace un llamado Y te dice a ti por nombre Yo te he llamado para que tú me sigas No importa lo que los demás estén haciendo Si los demás siguen o no siguen Yo te estoy llamando a ti Te estoy diciendo Si quieres ser mi discípulo Si quieres que yo te enseñe Si quieres caminar conmigo Hay unas condiciones que hacer Tienes que negarte a ti mismo Tienes que tomar tu cruz Estar dispuesto a obedecer a Dios hasta el final Y tienes que seguirme ¿Por qué tenemos que negarnos a nosotros mismos? Porque somos seres humanos confusos Tenemos diferentes historias Todos nosotros Y a veces hemos tenido lesiones Lastimadas en nuestra alma En nuestro corazón Y a veces no hemos madurado Al nivel que deberíamos madurar Y constantemente Porque somos pecadores Y tenemos un problema con el pecado Muchas veces decíamos cosas Que no agradan a Dios Y que nos destruyen a nuestra vida Obedecer a Dios Requiere negarte a ti mismo Cristo te invita a ser su discípulo Y hay un precio que pagar No es gratis Él te dice Niega tu egoísmo Tu orgullo Rinde mi vida a ti Estate dispuesto a obedecerme A tomar pasos de obediencia Permanece en mi palabra Decíamos la semana pasada Si ustedes permanecen en mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Continúa Jesús diciendo Porque el que quiere salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por causa mía ¿Qué hará? La encontrará Encontramos quienes somos Que nuestra vida tiene propósito en Dios Que la vida no se define Por como el mundo la define De si la gente te acepta O si eres próspero O si tienes dinero Sino la vida se define En base a mi relación con Dios El carácter que Él forma en mí Que yo aprenda a tener contentamiento En la vida Que aprenda a valorar Las bendiciones que Dios me ha dado Que aprenda a amar Y querer a mi familia La vida se define Por ese tipo de cosas Mi relación con Dios Y la relación que tenemos Que tú tienes Con la gente más cercana a ti Como pastor Yo lo he visto Una y otra y otra vez Que cuando la gente Busca éxito Y alegría Y felicidad Y prosperidad A su manera Lejos de Dios Generalmente fracasan Las cosas no suceden Como ellos esperaban Y cuando veo familias En nuestra iglesia Que aman a Dios Que se rinden a Cristo Que buscan a Dios Veo como Dios Empieza a poner en orden Todas las cosas Para bendición Podría nombrar Pienso mi hermana María Madrid Que es una mujer Que ama al Señor Una mujer de oración Una mujer de fidelidad A venir a la iglesia A pesar de tener Una situación difícil En su pasado Como madre soltera Al inicio Guio a sus hijos A Marco y a Tommy Luchando por ellos Trabajando arduamente Diciéndoles hijos Hay que poner a Dios En primer lugar Hay que ir a la iglesia Marco Dios lo usó Un tiempo para empezar Un grupo de jóvenes Y fue de gran bendición Llegamos a tener Hasta 50 jóvenes Tocados por la palabra De Dios Y por el evangelio Porque es un joven Que apartó su corazón Para Dios Y le dieron en un programa Un trabajo en Microsoft Una super empresa Ahorita está Como un profesionista Veo a su hijo Tommy Que se acaba también De graduar del programa De Year Up Y estás trabajando En Facebook ¿Verdad hermano? ¿O en donde? En otra empresa Si Ok Pero 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 Estuviste ahí Haciendo tu internado Y Dios está abriendo puertas Y yo veo cuando Uno honra a Dios Ese caso Y más que nada La felicidad Y la unidad En la familia Que nadie te da Más que Cristo te da Y cuando veo Una familia Que hace lo opuesto Y Dios les bendice Y usan esa bendición Para alejarse de Dios Veo lo contrario Que los muchachos Caen en problemas En drogadicción Toman malas decisiones Se alejan de Dios Nunca 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 Va a valer la pena Alejarse de Dios Por más seductor Que Satanás Te pinte El panorama O el pecado Jesús es claro El que quiera salvar Su vida Si tú ¿Cuántos de ustedes Quieren ser felices? Encontrar sentido A la vida Yo quiero ser feliz Yo quiero tener Una familia Que amo Que caminamos Con Dios Que tenemos amor En nuestra familia Que tenemos nuestras Necesidades básicas Suplidas Que tenemos contentamiento La clave Si quieres eso En tu vida Es rendir tu vida A los pies De Jesús Porque Jesús No es religión Él es el que hizo La vida Y porque Él hizo la vida Él sabe Cómo se vive La vida Y Jesús Hay una consecuencia Y una recompensa Quieres salvar tu vida Sin Dios La perderás La entregas Por causa de Jesús La encontrarás Y Jesús Continúa diciendo Porque de qué Le sirve al hombre Ganar el mundo entero Si pierde su alma Alma Nefesh En hebreo Donde se encuentra Nuestra personalidad Mi ser interior Mi vida De nada me sirve Triunfar A costa De renunciar A mi fe Triunfar A costa De no buscar De Dios En mi vida Y terminar perdido En la eternidad La Biblia dice Que Dios ha establecido Para todos nosotros Morir una sola vez Y después de eso Un juicio Delante de Dios Que vamos a dar cuentas Dice O cuánto podrá pagar El hombre Por su vida ¿Cómo te caerían Diez millones de dólares? Si alguien te ofreciera Diez millones de dólares Ahorita ¿Te caerían mal O no? ¿Qué tal si Te ofrecen Diez millones de dólares Pero te dicen Los diez millones de dólares Son a costa de tu vida Le dejamos los diez millones A quien tú quieras Pero mañana A esta hora Tienes que estar muerto Yo creo que la mayoría De nosotros No haríamos eso No tomaríamos los diez millones De dólares Entonces dice La escritura ¿Cuánto podrá el hombre Pagar por su vida? Nuestra vida no tiene precio Somos ricos ya Y ni siquiera Nos hemos dado cuenta La bendición La riqueza que es El poder respirar El poder tener vida El poder tener Una segunda oportunidad De hacer lo correcto El tener la oportunidad De conocer a Dios Y vivir para Dios Y dice Jesús Porque el hijo del hombre Va a venir con la gloria De su padre Y con sus ángeles Y entonces recompensará A cada uno Conforme lo que haya hecho Hay una recompensa Vive para la audiencia De Dios Aunque creas Que nadie nota Lo que tú haces Dios nota Lo que tú haces Cada vez que tú y yo Nos negamos A nosotros mismos Tenemos dominio propio Decimos no al pecado Deseamos sacrificialmente Servir a Dios Hacer algo por Dios La Biblia nos dice Que los ojos de Dios Recorren la tierra Y que Dios ve Nuestro corazón Que le dijo Dios Al profeta Samuel Cuando él iba a ungir Al rey David Le dijo El hombre Ve el exterior La apariencia Pero Dios dijo Pero yo veo el corazón Dios ve nuestro corazón Y va a haber una recompensa De vivir para Dios Mira Jesús En otras palabras Nos está diciendo En este pasaje De Mateo 16, 26 Que de nada Vale tener Ganar al mundo entero Tener todo el dinero Del mundo Tener éxito Si pierdes tu vida Que es necesario Que vivamos Nuestra vida Para Dios Porque allí Vamos a encontrar El sentido verdadero De nuestra vida Hay un libro En la escritura Muy, muy poderoso Ahorita vamos a reflexionar En él De Eclesiastes Pero Va de la mano Con este versículo En primera de Juan 2, 15 Al 17 Todos nosotros Somos seducidos O tentados Tenemos necesidades En nosotros Que suplir Y nuestros pensamientos Y deseos No siempre son los mejores A veces tenemos ideas Pecaminosas En nosotros A veces se nos antoja Pecar contra Dios El pecado O tomar un rumbo Que no es correcto Y Jesús La palabra de Dios Nos dice en primera de Juan 2, 15 No amen al mundo Y cuando La palabra de Dios Habla aquí De la palabra mundo No está hablando Del mundo De la gente del mundo Porque Dios Nos manda amar A la gente del mundo Sino está refiriéndose Al sistema De valores Sin Dios Que este mundo tiene La Biblia te dice Que tú no ames Las cosas Que el mundo Alrededor tuyo Ama Sin Dios Las cosas Que son pecaminosas No amen al mundo Ni las cosas Pecaminosas Que están en el mundo Y hay una advertencia Bien fuerte Si alguno Ama al mundo Que dice El amor de Dios Del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Y habla de tres cosas Los deseos De que? De la carne Hemos dicho Muchas veces Que Dios nos creó Como seres sexuales A cada uno de nosotros Y quisiéramos tener Un app Y ponerlo apagado Hasta que sea La manera correcta De usar nuestra sexualidad Y la sexualidad Es una lucha En cada ser humano De decir Voy a ser fiel A mi esposa Voy a buscar Vivir una vida Limpia Delante de Dios Y no lastimar A una persona O hacer algo Impuro Delante de Dios Y los deseos De la carne Están en nosotros Y no solamente Son sexuales Puede ser también Inclusive la glotonería Que a veces Encontramos en la comida Un refugio Para nuestras Desestabilidades Emocionales Los deseos De los ojos Son las cosas Que ves Y que tienes ganas De conseguir para ti La riqueza Un mejor auto Una casa bonita Pasas por las casas Y dices Ay como quisiera Yo tener una Está en la naturaleza De nosotros Dice La vanagloria De la vida O sea que no Persigas las cosas Vanas de la vida Las cosas que desaparecen Y que al final De cuentas A la hora de la muerte No importan Para nada Dice Porque esas cosas No provienen Del padre Sino del mundo Y hay una Una promesa Hermosa Dice Y el mundo Pasa Y sus deseos También pasan Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Porque tiene una relación Con el Dios Que hizo la vida Que es inmortal Que es eterno Que un día Vivificará Nuestros cuerpos A los que estamos En Cristo Y nos dará vida Para siempre Con el Vamos a permanecer Si estamos En las cosas De Dios Jesús fue tentada Con esas tres cosas Le dijo a Satanás Mira Si eres el hijo de Dios Dile a los panes Que se conviertan En pan Y Jesús estaba Ayunando Preparando su vida Para comenzar Su ministerio Y Satanás Apeló a una necesidad Real en su vida Satanás apela A necesidades reales En nosotros El deseo De progresar De salir adelante Que nos reconozcan Que alguien quizá Nos hizo de menos Y nos sentimos Pisoteados En nuestros sentimientos Y queremos llenarnos De amargura Y de rencor Y de odio O tenemos deseos sexuales Porque Dios nos hizo sexuales Pero queremos usarlo En una forma fuera de tiempo De una forma desordenada Delante de Dios Dios nos puso deseos reales Que tienen un propósito puro En nosotros Pero cuando salimos nosotros De la voluntad de Dios Y queremos satisfacer Esos deseos De una forma desordenada ¿Qué pasa? Engordamos Embarazamos a la novia Nos empezamos a involucrar En una relación Que no deberíamos habernos involucrado Nos dan una enfermedad De transmisión sexual Vivimos desunidos En la familia Con rencor Y con odios Y con egoísmo Porque son necesidades reales Que estamos buscando Llenar a nuestra manera Sin Dios De una forma egoísta Y Satanás le mostró Los reinos del mundo Le dice Todo esto te daré Si postrado me adorares También Satanás A veces te pinta cosas Y te dice Mira Si dejas de ir a la iglesia Si trabajas Si te enfocas Olvídate de Dios De servirle Esto te daré Satanás apela Muchas cosas Y la Biblia nos dice Que todo eso va a pasar Pero que el único Que va a permanecer ¿Quién es? El que hace que La voluntad de Dios Eclesiastes Es un libro Maravilloso En la palabra de Dios Es un libro precioso Es un libro Que escribe Salomón Uno de los reyes Más prósperos de Israel Salomón expandió Las fronteras de Israel Dice al inicio Del libro Que se construyó Palacios Que tuvo más plata Y más oro Que todos los reyes Que fueron antes que él Dice que no se negó Los placeres De su mente De su corazón Dice que La Biblia Más adelante Nos dice Que llegó a tener 700 mujeres 700 esposas Yo creo Por tratos comerciales Con otros pueblos Así se acostumbraba En la época Y un harem Con 300 concubinas Un punto que se alejó De Dios El hombre sabio Que comenzó sabio Con Dios Se alejó de Dios Después Pero Salomón En este pasaje De Eclesiastes Dice Que no se negó Los placeres Que plantó viñedos Que fue muy próspero Y dice que encontró Ese es el resumen De su libro Dice Vanidad de vanidad Todo es que Vanidad Todo es vano Que provecho Tiene el hombre De todo su trabajo Con que se afane En la tierra Y dice que Aún prosperar Estás pensando En tus negocios Y estás pensando Cómo le vas a hacer Y el que prospera Tiene miedo Que le roben Perder su negocio Y dice que en la noche No puede dormir Y que se da cuenta Que eso también Es aflicción De espíritu El libro De Eclesiastes Dice De que mejores Busca Se da cuenta Que el propósito De la vida Es vivir una vida Inteligente Una vida sabia Y dice Que descubre Que la sabiduría Es mucho mejor Que la necedad Claro Si tú Vives una vida Que honras a Dios Y eres soltero Va a ser más fácil Que escoges una buena pareja Con la sabiduría De Dios Aquí inicias una relación Que te la vas a llevar Como perros y gatos Peleando Y lo vas a terminar Divorciado Dejando hijos Lastimados Eso es sabiduría De Dios O el que si estás Pasando un problema Matrimonial Buscas la ayuda De Dios Buscas honrar a Dios En tu matrimonio Tratar a la otra persona Con respeto Empiezas a seguir La palabra de Dios Y Dios empieza A sanar tu corazón Y tu familia Siempre va a ser mejor Vivir una vida sabia Que una vida necia Eso termina En esa conclusión Eclesiastes También dice Que los jóvenes Deben buscar a Dios Ahora que son jóvenes Antes que llegan los años En los cuales digas No tengo en ellos Contentamiento ¿Por qué? Porque ya me duele todo Porque ya tuve todo Y ya le perdí El chiste a la vida Que triste ¿no? Que hay gente así Eclesiastes dice Que es mejor ir a un funeral Que estar en una fiesta En Eclesiastes 7 Entonces ¿Por qué dice eso Eclesiastes? Dice porque el que vive Lo pondrá en su corazón Que ese es el fin De todos los hombres Cuando vamos a un funeral Todos nosotros Estamos en silencio E impactados Que conocimos a la persona Que falleció Y ahora vemos su cuerpo Sin vida Y nos cae el 20 Que nosotros un día También vamos a estar En un funeral así Donde la gente Va a contemplar Nuestro cuerpo Sin vida Si te dijeran Si te dijeran Que te vas a morir En tres días Yo no creo Que estuvieras En las redes sociales Perdiendo el tiempo En Facebook Yo no creo Que estarías Pasándotela Viendo películas De Netflix Yo no creo Que estarías Comprando la última función Para ir al cine A comer palomitas Yo creo Que estarías Pensando En ponerte A cuentas Con Dios A quien vas A dar cuentas De tu vida Porque queremos Estar la eternidad Con Él Yo creo Que estaríamos Dejando a un lado La basura Del orgullo Y el egoísmo Y llamar a nuestra familia Y perdonarlos Y decirles Que los amamos Y que son Lo más importante Que tenemos En nuestra vida Yo no creo Que tendríamos Pleitos tontos Ni tiempo Para orgullos O para egoísmos Nuestra vida Cambiaría Y por eso Dice el autor Es mejor Un funeral Que una fiesta Porque el que vive Lo pone en su corazón Que ese es el fin De todos nosotros Y la palabra Vanidad Aparece 37 veces En el libro De Eclesiastes Y significa Vapor Humo Algo que se esfuma Algo que desaparece ¿Alguna vez Has tenido una taza De café ardiendo? O de té Y has visto Como surge El vapor Así como En la foto ¿Qué pasaría Si yo trato De agarrar ese vapor? Aquí tengo el vapor Dice el libro De Eclesiastes Que perseguir La felicidad Y las riquezas Sin Dios Es como querer Atrapar el viento Porque la felicidad Y la plenitud De nuestro corazón Se encuentra solamente En el que nos dio La vida Que es Dios Y más adelante Dice Eclesiastes Culmina el libro Diciendo Honra a Dios Amalo a Él Guarda sus mandamientos Porque esto Dice Eclesiastes Es el todo Es el todo Del hombre No está diciendo Que venir a la iglesia Es importante Para ti Sino está diciéndote Que Dios En tu vida Tu relación Con Dios Es el todo El único propósito Por el cual Tú y yo Existimos En la tierra Es que amemos A Dios Y lo conozcamos Porque sin Él No estaríamos respirando Sin Él No existiríamos Y un día Le vamos a tener Que dar cuentas De nuestra vida Dice Dios Sabrá de pedirnos Cuentas de todos Nuestros actos Sean buenos o malos Y aún los que Hayamos hecho En secreto Terrible verdad Interesante Porque lo que Concluye Eclesiastes Es lo mismo Que Cristo Nos dice En el libro De Mateo Está diciendo Que el que Quiere salvar Su vida La perderá Pero el que La entrega Por Jesús La hallará Y que de nada Sirve vivir Una vida Sin Dios O alejados De Dios Si ganamos Al mundo Entero Y perdemos Nuestra alma De nada Sirve Y dice Porque el Hijo Del Hombre Vendrá Con sus ángeles Y juzgará A cada uno Según lo que Haya hecho Se fija Lo mismo Que nos dice Jesús En el libro De Mateo Capítulo 16 Verso 24 Al 27 Es lo mismo La misma conclusión Que llegó el hombre Más sabio De su tiempo Salomón De que el fin De esta vida Es honrar a Dios Y quiero que Emprendamos un viaje Juntos Va a estar divertido Esto Vamos a ver Algunas de las cosas De que tan vanas Son Las cosas Que a veces Ponemos en primer lugar En nuestra vida Antes que a Dios Las riquezas Se pueden Desaparecer En un momento Si o no Vamos a decir algo Yo voy a decir algo Y ustedes van a decir Se acaban Ok Yo voy a decir algo Y ustedes se acaban Las riquezas Se acaban La belleza La salud El dinero El poder El éxito La familia Los padres Los hermanos Y los hijos Y es triste ¿Verdad? Lo más valioso Que tenemos También nos toca Estar en los funerales Y ver que se van Acabando Uno por uno Tenía una pareja De viejitos Que conocí Que decía Ya hemos estado En tantos funerales Estamos en uno Dos funerales Por semana Le digo a mi esposa Más vale que nos consigamos Otros amigos Y conocidos Porque pronto Nos vamos a quedar Sin amigos Porque a esa edad Te toca ver Cada vez y más A gente Despedirte de ellos Que se mueren Mira Una vida exitosa Sin Dios Culminará siendo Una vida vacía Y vivida En vano Vamos a ver La historia De algunos ¿Cuántos de ustedes Han escuchado Del rey del rock? ¿Cómo se llamaba El rey del rock? One, two, three, four Hours of rock ¿Saben quién es? Elvis Presley 1935 1977 Un billón Mil millones De álbumes De CDs Vendidos Uno de los músicos Más Famosos Y grandes De todos los tiempos Estaba en un concierto Elvis Y las mujeres Se desmayaban Jóvenes ¿Cuántos quisieran Que una muchacha Te viera y cayera En la banqueta Desmayado De ver tu belleza De verdad Se desmayaban Las muchachas De verlo Y Tú podrías decir Que un hombre Que tiene tanto Tenía convertibles En Nashville Tennessee Tenía convertibles Una mansión Tenía todo el dinero El mundo En sus manos Y sin embargo Por dentro Sin Cristo Y habiendo conocido De Cristo Cuando era joven Y habiendo perseguido Una carrera artística Lejos de Dios Hasta una ocasión Grabó algo De himnos Cristianos Porque conoció De Jesús Cuando era joven Pero decidió Perseguir la fama Y el mundo Y el estrellato Y terminó Deprimido Sin Cristo Sin Dios Adicto a las drogas Muerto Por una sobredosis De drogas Con una vida Totalmente vacía Una vida vacía Sin Dios Yo no sé tú Pero yo no cambio Mi vida Jamás cambiaría Mi vida De ser un Predicador Del evangelio De Cristo Y de ser una persona Que sirve a Dios Y le conoce Por su gracia Por la vida Del rey del rock Elvis Presley Nunca lo cambiaría Marilyn Monroe Fue una mujer Bellísima ¿Se acuerda? Cuando está en el metro Y se tapa así ¿Se acuerda? ¿Sí? Una famosa foto Marilyn Monroe Fue amante Del presidente John F. Kennedy Y otra vez Drogas Una vida vacía 24 películas filmadas 36 años de edad Y murió También En drogas Una sobredosis Una vida vacía Tenía en sus manos Al hombre más poderoso Del mundo Al presidente De los Estados Unidos De Norteamérica Y hasta le cantó Una canción famosa Happy birthday Mr. President ¿Se acuerda? Una vida sin Dios Una vida vacía Whitney Houston Tremenda voz No les canto I will always love you Porque no lo llego El tono The bodyguard El guardaespaldas ¿Se acuerdan? La cantante femenina Más premiada De todos los tiempos Con 200 millones De discos vendidos Yara tenía la vida hecha Millonaria Una gran voz Un gran talento Acabó Fumando cigarro En drogadicción Con una vida destruida Y terminó Hasta perdiendo su voz En una bañera Suicidándose Acabando su vida 48 años de edad Lo vano de una vida Que alcanza La cúspide De la fama Y del éxito Lo que muchos anhelamos O anhelaríamos Pero es una vida sin Dios Es una vida vacía Porque nada más Explica la necesidad De tener que Tomar las drogas Y tener ansiedad Y ser tan miserable Por dentro Aunque entretuviste A tantos Y vendiste 200 millones De discos Robin Williams Nos hizo reír Con las películas Uno de los mejores Comediantes De todos los tiempos 130 millones De dólares En el banco Sus películas Habiendo recaudado Más de 5 mil millones De dólares Y dentro De la sonrisa Y del hacer reír Una vida De depresión Enferma Con gran necesidad Con intentos De suicidio Y finalmente Se ahorcó Y algunos de nosotros Nos tocó ver Su foto Azul Sin vida Ahorcado Deformado Muerto Porque estuvieron Esas fotos En las redes sociales Que triste Una vida Que no sabía Que el gozo De la vida Es Dios Es Cristo La fama Y el éxito No sirven De mucho Si la vida Se acaba Pienso En otra persona Que alcanzó Mucho éxito Amorcito Corazón ¿Se acuerda? Pedro Infante 40 años De edad Fue El año En que se estrelló Su avioneta En Mérida Yucatán 26 películas 25 millones De álbumes Vendidos El ídolo De México Uno de los grandes Actores De todos los tiempos En Latinoamérica Un carisma Impresionante Pero de la misma manera Una vida La mayoría De esos artistas Tuvieron vidas Muy complicadas Tuvieron mucho dinero Sus vidas Estaban destrozadas Muchos de ellos Porque tenían Todo Pero faltaba Cristo Faltaba Dios Se murió En una avioneta ¿Se acuerdan De Selena Quintanilla? Biri Biri Bambam ¿Si? Amor prohibido Y varias canciones Y los escuchábamos Por todas partes Una celebridad 60 millones De álbumes Vendidos 23 años De edad Una chica Que tenía el mundo En sus manos Un éxito Tremendo Todo el mundo Sabía Quién era Selena Quintanilla Y muchos Compraban Sus CDs Y llegó Una persona La jefa De sus club De admiradores Y le dio Un balazo Por envidia O por lo que sea Y murió 23 años De edad ¿De qué sirve Triunfar Estos niveles Si tu vida Se acaba? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuánto podrá pagar El hombre Por su vida? ¿Tiene precio Tu vida? ¿Le cambiarías? Yo no quisiera Vivir la fama Que ella vivió Nunca Estoy feliz Que nadie me conozca Que mi familia Me conozca Y la iglesia Que amo Que los quiero mucho Sepan Que estoy para Entrenarles En el evangelio Que sirvan a Dios Que así Que nadie me conozca Estoy feliz Porque Cristo Es el que llena Nuestro corazón Y nos da Sentido A nuestra vida ¿Qué tal? Jenny Rivera La mejor artista Top Latin artist Of 2013 The best selling Latin artist Of 2013 25 millones De dólares En el banco Pum Se estrella su avioneta Se le acaba la vida ¿Qué tal? Bruce Lee Bruce Lee Que por cierto Su tumba está en Seattle Murió a los 33 años de edad Uno de los mejores Artistas de películas De acción De artes marciales De todos los tiempos Y su hijo Brandon Lee Le sobrevivió Con una maestra Aquí de Everett Washington Se casó Y su hijo Se perfilaba Como uno de los mejores Actores de acción De ese tiempo ¿Se acuerdan De Jean-Claude Van Damme? Sí Silvestre Stallone Todavía estaba joven Charles Sennacher Hasta la vista Baby Todavía estaba Siendo conocido Como uno de los Héroes de acción Allá iba Brandon Lee Al nivel de ellos 28 años de edad En una filmación Un balazo Con armas falsas Tenía una bala De verdad Lo mata Y muere Igual que su papá 33 ¿De qué sirve la fama? Con una vida Que no es vivida De nada Heath Ledger Otro famoso actor Estuvo en The Patriot Con Mel Gibson The Joker En una película De Batman Fue un gran actor Está guapo el muchacho ¿No? Tiene buen parecido 16 millones de dólares En el banco Muchas películas Y también Adicto a opioids Es algo que ahora Mucha gente Está adicto a pastillas Para el dolor Porque quieren adormecer El estar despiertos En un mundo Que su vida A veces no tiene Tanto propósito Sentido Sin Dios Es una epidemia De nuestros tiempos Tuvo una sobredosis De eso Y ya no volvió A despertar Jovencito ¿Se acuerdan De Brittany Murphy? ¿Alguno de ustedes Reconoce a esta actriz? A los que les gustan Los chick flicks O las que le gustan A las mujeres Las películas Románticas Una muchacha también Con mucho potencial La empezaban a contratar En una película Y otra Millones de dólares En el banco Y en un momento ¡Zum! Se fue la vida ¿De qué sirve la fama Si la vida se te esfuma Así de rápido? Paul Walker Fast and Furious La película 25 millones de dólares En el banco Un amigo Que corrían profesionalmente Pasa por él Era un Ferrari ¿Verdad? Creo Jóvenes Era un Ferrari Un Ferrari carísimo De 300 mil dólares O algo así Sale a alta velocidad Gente que sabe conducir Muy bien ¡Pah! Se estampan Se acaba la vida Se muere 40 años de edad Deja a su familia De nada sirve La fama Sin vida Dice Jesús ¿De qué le sirve Al hombre Ganar al mundo entero Si pierde su alma? ¿Estarán en el cielo Ellos? Déjame decirte Que no todos Los que se mueren Se van al cielo Porque nosotros Tenemos una idea De decir ¡Ay! Se murió Está en un lugar mejor El muchacho El muchacho Se metía Marihuana Cocaína Este Robaba Era un majadero Un mal hablado Nunca iba a la iglesia Pero vamos al funeral Por buenas obras Ninguno puede ser salvo ¿De qué sirve esa fama? Que conozcan sus películas Que billones de personas En el mundo Reconozcan su rostro Si en la eternidad No van a estar con Dios La salud se acaba ¿Se acuerdan de este hombre? Michael J. Fox Cuando yo era chico Era como el teenager Más popular Las muchachas Algunas ponían su Su póster En su cuarto Y hizo una película De un Que teenage wolf O algo así ¿Se acuerdan que jugaba A basquetbol Y se convertía En el hombre lobo O algo así? Era un muchacho Muy apuesto Muy bien parecido Pero los años Le detectaron Parkinson Y ahorita El muchacho Apuesto engreído Porque era engreído Dicen los actores Que filmaron Con él Que se creía mucho Y sin embargo Lo ves una persona Con Parkinson Que el Parkinson Está perdiendo La batalla Con esa enfermedad Que batalla Para hablar Que tartamudea ¿Dónde quedó La gloria del hombre? Nos agarra Una enfermedad A nosotros Y así nos transforma Terminamos en una cama En un segundo ¿Se acuerdan De Christopher Reeve Superman El hombre de acero Poderoso Fuerte Nadie más poderoso Que Superman En todo el mundo Y tuvo un accidente De quitación Donde cayó Del caballo Se rompió Algo en su columna Y quedó Cuadriplejico Paralizado Con un respirador Artificial Que tenía Que traer consigo Toda la vida Que no podía Ni ir al baño Ni rascarse Lo único Lo único Que podía mover Creo que su cabeza Nada más Paralizado De por vida Todo el éxito Que tuvo Christopher Reeve ¿De qué sirve? El Superman No existe En la vida real No somos Superman Somos Super frágiles Nos rompemos En un segundo ¿Se acuerda Usted De Mohammed Ali? Que decía Yo soy el más guapo Yo soy el más bonito Nadie es más rápido Que yo Soy como una mariposa Nadie 56 peleas ganadas Como 34 peleas Por knockout La gente le tenía miedo Un este Classius Clay Clay se llamaba Un tremendo Talento Campeón De los pesos Pesados Del box Una eminencia Uno de los mejores Deportistas De todos los tiempos Fuerte Ágil Creído Engreído Y de repente Le dio Parkinson Y terminó En una silla De ruedas Temblándole su mano Sin fuerza Sin fortaleza ¿Dónde quedó La gloria del hombre? No somos nada Sin Dios No somos nada El dinero Y la riqueza Se acaban Mike Tyson Fue campeón A los 20 años De edad Ganó 19 Imagínate 20 años De edad Un chamaco Y ser campeón De los pesos Pesados de box De las 19 peleas 12 por knockout En el primer round Ya les dije Del niño Que dice Papá ¿Sabes quién es Mike Tyson? Dice Mike Tyson Me suena Me suena No papá No te suena Te mata Dice Era un hombre Tremendo ¿Sabes cuánto Ganó en sus peleas? Ahorita El money Mayweather Es el que Tiene más de 500 millones De dólares Ganó 300 millones De dólares En su carrera Y terminó En bancarrota En el año 2003 Lo perdió todo Bancarrota ¿Cuántos deportistas De la NFL De la NBA Que ganaron Millones de dólares Claro Por no saber Administrar bien Su dinero Malgastarlo Tirar una fiesta Y quemarse 100 mil 200 mil dólares Comprarle Carros de lujo A toda su familia Y luego terminaron Endeudados Y no podían Mantener ese estilo De vida Lo perdieron todo Las riquezas Si no eres un buen Administrador Se esfuman Se te van El dinero No es malo Lo que es malo Es el amor al dinero El amar al dinero Por encima de Dios O por encima de tu familia Es peligroso Es malo La Biblia dice Que es la raíz De todos los males Pero yo si quiero Para ustedes Que Dios les bendiga Que si tienen una manera De salir adelante De cortar Sus gastos Incrementar Sus ingresos Administrar bien Su dinero Honrar a Dios Que lo hagan No tiene nada De malo Lo malo es Cuando somos Ponemos El Dios dinero En el centro De nuestro corazón Malgastamos Y administramos El dinero Que Dios nos da Y el dinero Se esfuma El dinero No nos hace felices Que tal el fundador De Apple Steve Jobs ¿Cuántos de ustedes Tienen un iPhone? ¿Alguno de ustedes Tiene iPhone? Levante la mano ¿Cuántos de ustedes Tienen un iPad? ¿Sí? O una Mac En su casa Una computadora Mac Bueno Es famosísimo Apple Steve Jobs Fundador de Apple Fue una empresa Que llegó a costar Un trillón de dólares Este La primera empresa En Estados Unidos Que vale un trillón De dólares Imagínate Evaluada Apple Tenía una relación Tuvo una hija Fuera del matrimonio Que nunca reconoció Sabiendo que era su hija Era bien grosero Y áspero con ella Tuvo una relación Muy mala Con su hija Un hombre muy demandante Que nadie lo aguantaba En Apple Un hombre que no se aguantaba Ni a sí mismo En su carácter Perfeccionista Por eso llevó a la marca Lo que era Pero la verdad Yo no quiero Cambiarle puestos Se murió a los 56 años de edad De cáncer pancreático Y todos los millones Del mundo No pudieron salvarle De la calamidad Y la realidad Del cáncer Y de la muerte El mundo y sus deseos Pasa Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre ¿De qué le sirve al hombre? Ganar al mundo entero Y perder su alma Jack Whitaker Ganó 315 millones de dólares Le dieron el dinero cash Y fueron 170 millones de dólares ¿Dónde en el mundo Se te pueden ir 170 millones de dólares? La mayoría de ustedes Seríamos felices Con uno que nos dieran ¿Verdad? ¿De dónde se te van 170? Pues se le fueron Su nieta que más quería Le daba 2000 dólares A la semana Y le compró Cuatro carros del año ¿Cuántos de ustedes Quisieran ser su nieta? ¿Sabes qué? Su nieta Terminó Enganchada en las drogas Porque era una muchachita Joven Sin Dios Tenía todo el dinero Que quería Pero de nada sirve Todo el dinero que quieres Si no tienes a Dios En tu vida Porque hay un hueco En nuestro corazón Que solo Dios llena Y Llegó un momento Que le dijo a su abuelo Papa Dice Todo lo que quiero Es drogas No me importa el dinero Lo único que estoy pensando Es mi siguiente tiempo Que me siento A consumir drogas Y terminó muerta De una sobredosis De droga Su hija Cinco años después Se murió Su esposa Se divorció de él Su vida Quedó destrozada Quedó en soledad Perdió El dinero Que había ganado Y él Reconociendo hacia atrás Dice Si pudiera volver El tiempo atrás El día que me gané La lotería Y viera ese ticket Sin pensarlo dos veces Lo rompería En mil pedazos ¿Y cuántos de nosotros Dijéramos Cómo quisiera ganarme Aunque sea un millón? ¿Sí? ¿Te das cuenta? El dinero No da felicidad Al corazón del hombre Ayuda El dinero es necesario Pero Jesús dice ¿De qué le sirve al hombre Si gana el mundo entero Y pierde su Alma? De nada Este hombre Billy Bob Harrell Ganó 31 millones de dólares Se le fueron En mil cosas Regalando Los perdió En dos años ¿Cómo vas a perder En dos años 31 millones de dólares? Los perdió Su familia Se destruyó Y lo que hizo Fue que en 1999 Dos años después De haberse ganado La lotería Se mató Se dio un tiro Se suicidó Y antes de morir Le había dicho Un asesor financiero Winning the lottery Is the worst thing That ever happened to me Ganarme la lotería Fue lo peor Que jamás me pudo Haber pasado en mi vida No se lo hubiera ganado Estaría vivo Hay un caso Hay algo que se llama La maldición de la lotería Que mucha de la gente Que se le gana No le va tan bien Como uno piensa Mire Este hombre Uroj Khan Se ganó la lotería En Chicago Un millón de dólares ¿Sabe lo que pasó Después de esta foto Donde estaba feliz Con un millón de dólares Pensando en la casa Que iba a comprar Que iba a salir De la pobreza Al día siguiente Amaneció muerto Su familia Le puso cianuro Para heredar El millón de dólares Que él se había ganado Hay otro también Que su hermano Contrató un asesino En sueldo Porque si había ganado 30 millones de dólares Conseguía un asesino En sueldo Para matarlo Para que le dieran Parte de la herencia Porque raíz De todos los males Es que El amor Al dinero Mira La fama y la belleza Se acaban ¿Cuántos recuerdan A Mel Gibson? A ver ¿Cuántas mujeres Hay aquí Que pueden reconocer Que Mel Gibson Cuando era joven Era un hombre guapo? No se preocupe Si el esposo Le da el ¿Cuántos de ustedes? ¿Era guapo el muchacho O no? Un actor muy famoso Miren lo que los años Hacen cuando pasan Sobre nosotros No sé ¿Te quieres casar Con él? O con él Porque es el mismo Es para que ahorita Voltees a ver A tu esposo Y digas Cachito Estás más chulo De lo que pensaba No te cambio Por Mel Gibson Amor mío ¿Qué tal Kathleen Turner? La foto de la izquierda Con la foto de la derecha Compare usted ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fue la bola La bola de años ¿Cuántos de ustedes Eran jóvenes Y guapos antes? No tenían panza Tenían pelo La vida nos pasó Toda la gloria Del hombre Es como la hierba Se desvanece Mira Hay una mujer ¿Qué tal Arnold Schwarzenegger? Siete veces Campeón del mundo Mister Olimpia Músculos Super definidos Parece que lo labraron En mármol ¿No? Y este De verdad Bíceps De este tamaño Un cuerpo Perfecto Cuando ganaba Estas competencias Y pasan los años Y es una fantasía El cuerpo No se queda igual ¿No? Mira Esta es una mujer Muy guapa ¿Cuántos de ustedes Han escuchado De Brigitte Bardot? Jóvenes Solteros ¿Cuántos de ustedes Les encantaría Que su novia Se pareciera Solteros Dije Para que no Luego lo dejan Castigado Después de Que no le hablan ¿Cuántos de ustedes Les gustaría Que su esposa No, Es ahí no Perdón Que su novia Se pareciera O su esposa Futura Se pareciera A Brigitte Bardot La mayoría Diríamos Con esta Si me caso ¿No? O no Mira lo que los años Hacen Otra vez Esposos Volteen a ver A tu esposa Y dile Cachito Precioso Hermoso Era la mujer Más bella Del mundo Y no te cambio Por Brigitte Bardot ¿Verdad que sí? Toda la gloria Del hombre Se desvanece ¿De qué le sirve Al hombre Ganar al mundo entero Si pierde su arma? Marlon Brandon El padrino Uno de los mejores Actores de todos los tiempos Pasan los años El poder se acaba ¿Cuántos de ustedes Escucharon de Saddam Hussein? Dos billones de dólares Su fortuna Tanques de guerra Misiles ¿Y qué pasa? Terminó como un loco En una cloaca Escondiéndose Como una rata Sucio Apestoso Y el pueblo Lo agarró Y lo colgó Y terminó muerto Sin vida Todo ese poderío De una nación Militar Dinero En nada ¿Qué tal en Egipto Mubarak Y en Libia Gaddafi Estuvieron en el poder Treinta y cuarenta y dos años Terminaron Uno en la cárcel Y el otro muerto También Destruido por Por el propio pueblo Entonces ¿Qué podemos aprender? Lee conmigo este pasaje En 1 Pedro 1 24 al 25 Todos los hombres Y su grandeza Son como la hierba La hierba Se seca Y la flor Se marchita Pero la palabra Del Señor Permanece Para siempre Es verdad Lo que dice la Biblia Después de ver Estos videos Estas fotos Estas realidades Es verdad Lo que dice la Biblia ¿Para qué debemos vivir? Hacer dinero Si puedes hacerlo Hazlo Pero si tu corazón está Se necesita gente Que es una luz Para Cristo Que triunfa En el mundo De los negocios En el mundo De las empresas En el mundo De los profesionistas Gloria a Dios Y Dios te llama a eso No hay nada de malo En eso Pero está tu corazón Haciendo un Dios Del éxito Haciendo un Dios Del dinero A costa que en tu vida Tú dices La verdad Las cosas de Dios No me interesan La verdad A Dios Lo pongo en segundo plano Lo que sea De hacer dinero Ahí voy a estar Servir a Dios Un grupo de vida Crecer en mi fe Entre semana Estoy muy ocupado Haciendo dinero Y pensando en sacar Adelante a mi familia Creo que estamos Estamos equivocados Jesús nos dice Que de nada nos sirve Ganar el mundo entero Si perdemos Nuestra alma Nuestra vida Yo creo que con estos Pasajes que vimos Llegamos a la conclusión Verdadera De que el fin De todo En esta vida Es amar a Dios Y guardar sus mandamientos Porque esto es El todo del hombre Eso es lo que realmente Da alegría Y felicidad A nuestro corazón En un tiempo Yo fui actor Y no fui un actor famoso Porque Dios me llamó Al ministerio Y dejé Lo que había estado Haciendo esos tres años Pero yo Veo la vida Por ejemplo De Brad Pitt En Hollywood Uno de los actores Más famosos Que ahorita está Divorciado de su esposa Peleando la custodia Cayendo en alcoholismo Veo por ejemplo Ben Affleck Un actor muy famoso Que lo acaban De ingresar A un centro De rehabilitación Por tercera vez Del alcoholismo Su matrimonio Y su familia Destrozados Yo ni por un segundo Le cambio a ellos La fama De decir Yo pude ser un actor famoso Y estar En donde están ellos No way Como dicen Porque lo que Dios Nos da Es tanto más valioso Y es algo que el mundo No puede comprar Es una paz Es un gozo Que solo conocen Los que caminan Con Dios Dios es maravilloso Estar en el centro De su voluntad Nos da contentamiento Nos da paz Nos da gozo Nos da amor Nos da una familia preciosa Nos da amigos sinceros Lo que Dios te da Nadie te lo puede quitar La clave de una vida feliz Es estar en Cristo Empieza a poner a Cristo En primer lugar Comprometete Sé un discípulo de Jesús No vivas una vida Cristiana medias Deja de ver la iglesia Como tu religión Empieza a ver a Cristo Como tu salvador Como tu Señor Como tu amigo Como el que te amó Y dio su vida por ti Empieza a vivir con Él Habla con Él Conócele a través de su palabra Sírvele Vive para Él Encuentra tu gozo en Él No estés afanado Por las cosas del mundo Encuentra tu gozo En el Señor Deleítate en el Señor Y Él te contestará Las peticiones De tu corazón Valora lo que tienes No cambiamos nuestra vida Por ellos ¿Verdad que no? Valora lo que tienes Deja de quejarte Y vive para Dios Si te quedas con algo En tu corazón Es eso Valora lo que tienes Deja de quejarte Vive para Dios Música Gracias por ver el video.